...con la de Agustina Romero, quien ya cantó en pequeños escenarios y está convencida de que llegó su momento de mostrar su talento al gran público. Vine con mi mamá y vine con mi mejor amigo, que también canta conmigo. Creí que eran dos personas más que especiales para que me acompañen en este momento. Ella nació para ser artista, de chiquita siempre. Me gustaría poder crecer con la música porque, bueno, no tuve la posibilidad de estudiar, por eso me anoté. Quiero aprender todo lo que es la música acá. ¿La viste alguna vez en esta situación así, en un escenario? Sí, la he visto, pero... Pero no así televisión. No así, no. Bueno, disfrútala, ¿eh? Disfrútala. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta niebla hay en mi alma Están cantando hoy con ella Vamos, están conectando con el tema Ahí en tu puerta Y al llegar Hasta al umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda En tu casa natal Tampoco insiste y es seguro Que se ha muerto al ir de tu Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza Y que tú, nadie Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte Que hoy he vuelto arrepentida A buscar Tu amor Hola 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 ¿Qué cambio de voz, eh? ¿Cómo te llamás? Agustina Agustina, ¿de dónde sos? De las flores De las flores La verdad es que estuviste impecable Muchas gracias Una voz increíble Jugaste con el tiempo, lo disfrutaste Nos lo hiciste disfrutar a nosotros también Entendiste lo que sea la letra de la canción La viviste Y creo que todos prestamos mucha atención a eso también Es muy importante también, más allá de tener la voz Cómo se interpreta una canción Así que bueno, tengo un ofrecimiento para hacerte El mejor de todos los ofrecimientos que te han hecho en tu vida Igual cómo te copiaste Porque apenas nos viste Porque estabas esperando el estribillo Que es importante Era importante ver qué pasaba en el estribillo Es una canción que explota ahí Realmente lo hiciste perfecto, perfecto Así que bueno, debo decirte que Bueno, en mi humilde opinión No te quedan muchas más opciones que venir conmigo Y este es el mejor equipo Equipo de gente que se la banca Que tiene mucho escenario Que recorre festivales, qué sé yo Bueno, nada Te felicito y ojalá que te quedes conmigo Muchas gracias Que te quedes conmigo, que te quedes conmigo Que te quedes conmigo Bueno Agustina Primero vamos a felicitarte Y después vamos a convencerte Yo hice lo mismo ¿Ves que también te copiás? ¿Eh? Que yo hice lo mismo ¿Ves que también? Esa es la dinámica Uy, guerra de divas Chicas, por favor Sí, correte Por favor Bueno, nada También Buenas tacos Nada Nada Nada, nada Nada, nada queda Nada queda A mí me emocionó muchísimo también la versión Me puso piel de gallina Cosa que es directamente al botón eso Y nada No es nuestro género Así que es súper interesante Pero no es nuestra intención Hacerte cantar ningún otro estilo La intención nuestra es que vos cantes la música que te guste Porque de esa manera es como vos vas a brillar Así que en este equipo vas a cantar lo que vos quieras Vas a tener No sé si todos los festivales que te puedo ofrecer acá mi compañera Pero nosotros también tenemos un estudio Y viajamos mucho por el mundo ¿Entendés? Claro Tenemos unas líneas en Japón Para el tango, viste, que se camina bien Y fuera de bromas Tu voz es lo que necesitamos en nuestro equipo Y de verdad que nos morimos porque estés con nosotros Tomamos la decisión Queremos tu voz Muchas gracias Agustina Hola ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que no tengo mucho más para ganar Impecable lo tuyo Me súper emocionó Bueno, tenés una decisión difícil ahora No es tan difícil, es bastante sencillo Vas a tener que elegir entre el equipo de la Sole O el equipo de Miranda Es decir, es tu decisión Agustina Me seduce, no se vale Bien Yo siempre hago eso Porque acá se vale todo Acá se vale todo Vamos Tenés que decir Bueno, quiero decir algo primero Muchas gracias por las devoluciones La verdad que es muy gratificante cantar adelante de cuatro De cinco artistas, perdón Que nos representan de esta manera No, no Era por ustedes, así que ¡Qué feo! Termino, termino Nada De artistas como ustedes Que nos representan en todos lados Y en todo el país Y en todo el mundo Muchas gracias Por darse vuelta La Sole me encanta Y de hecho canto folclore Pero me voy a quedar Pero me voy a quedar Con los chicos ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! Era una de cal y una de arena Era Está mucho emotivo, ¿no? Felicitaciones A partir de ahora somos enemigas Estamos muy contentos Vamos a trabajar súper Y vamos a ganar Vamos a ganar Ahí Al estrellato Ahí bien arriba Ahí vamos Nos vemos Dale, nos vemos A sus lugares, por favor Bueno No, porque me confundí Pensé que Ay, cosas ¿Podés creer? Dijo que cantaba folclore ¿Podés creer? ¿Podés creer? No, porque me confundí No, porque me confundí